Plinio Matos Moquete, un personaje de leyenda Capotillo Digital, nabando la historia Hola mi gente, en el día de ayer se conmemoró un nuevo aniversario del día de la resistencia heroica en honor a los palmeros Los palmeros eran un grupo de jóvenes que defendieron con su vida los ideales democráticos Estos jóvenes luchaban por devolverle a la República Dominicana su democracia perdida tras el deshocamiento del profesor Bosch El mismo estaba conformado por Amaury Germán Aristi, Virgilio Perdomo Pérez, Bienvenido Leal Prandi y Ulises Herón Polanco, entre otros Los palmeros aspiraban a un país más solidario Donde la población pudiese disfrutar de sus derechos a la salud, a la educación y al bienestar Se mantuvieron siempre firmes pese a los desafíos Fueron perseguidos por las autoridades de la época y en medio de un enfrentamiento desigual La ley número 1-13 que declara el 12 de enero de cada año como día de la resistencia heroica En honor a los hombres y mujeres que lucharon por una sociedad más justa Basada en la cultura de paz, la verdad, la justicia y el respeto de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Dominicana El Poder Ejecutivo promulgó esta ley el 9 de enero de 2013 La medida fue aprobada en última lectura por el Senado de la República el 5 de diciembre de 2012 El 12 de enero de 2012 fue inaugurado el Monumento de los Palmeros En conmemoración del cuadragésimo aniversario de la caída en combate De los héroes del 12 de enero de 1972 A Mauri Germán Aristi, Virgilio Perdomo, Ulises Herón y Bienvenido Leal Prandi, La Chuta Dicho esto sobre los Palmeros Me parece que ya estamos ready para hablar sobre el personaje de leyenda A que hace aducción el título de este trabajo La captura de Plinio Matos Moquete puso fin a una leyenda Buscado tenazmente desde hace 7 años por la policía Había llegado a ser considerado como incapturable por la imaginación popular Pero el viernes 2 de noviembre por la tarde Cuando unos 10 agentes policiales se rompieron en el apartamento en que se ocultaba ese día Y lo apresaron Todo eso se vino abajo de repente Tardó más que otros en caer Pero finalmente lo hallaron Plinio era buscado desde el año 1966 O sea, desde que el doctor Joaquín Balaguer tomó el poder Y no era solo a él a quien buscaba Sino a todo aquel que combatió desde el lado constitucionalista En realidad 7 años no era la medida del tiempo que duró la pesquisa policial Que culminó el 2 de noviembre de 1973 con la captura del dirigente del movimiento liberador 12 de enero Porque a mitad de ese trayecto él estuvo detenido Cuando lo hirieron de bala en el vientre al intentar Esa es la imputación que le hizo entonces la policía Asaltar a un canjeador de cheques Esa vez Matos Moquete fue llevado a un hospital capitaleño y allí curado Y poco después, con malesciente Fue trasladado a la cárcel de la Victoria De ahí salió en libertad bajo fianza Anterior a los acontecimientos del 12 de enero de 1972 En que cayeron en combate los palmeros Al grupo que dirigía al doctor Plinio Matos Moquete Se le conocía como el grupo Plinio Luego pasó a llamarse Movimiento Liberador 12 de enero En honor a los palmeros Callejón sin salida ¡Epa! La persecución más tenaz en contra de él comenzó después de 1968 Al ser acusado de participación en el asalto a la sucursal del Royal Bank of Canada Junto con el grupo llamado Los Palmeros que encabezaba a Mauri Germán Aristi De entonces acá se contó muchas veces Que Plinio estaba anoche por el parque Enriquillo Que lo vieron por Azua Que lo tenían ubicado en una casa Y tuvo que saltar patios y cercas para escabullirse Que a un hombre que lo reconoció por uno de los barrios marginal Plinio le quitó la ropa para que dejándolo desnudo no pudiera ir enseguida a delatarlo Esas historias fueron forjando la leyenda Pero quedaba siempre la impresión De que uno de esos relatos De que a Plinio no lo vieron anoche No acabaría en escapada Sino en captura Y así pasó Tenía que pasar así Porque una organización como la suya Creada para aplicar el terror Como método de lucha Carecía de perspectivas Al enrolarse en empresa semejante Plinio se colocó el mismo Sin saberlo En un callejón sin salida Se enroló en el fracaso Y la captura de él dependía En fin de cuentas No tanto de la habilidad para ocultarse que tuviera Sino de la eficacia de la policía para descubrirlo La prueba de playa Caracoles Y el hecho de que esto le llevara varios años a la uniformada No hizo más que subrayar la deficiencia operativa de nuestros Sherlock Holmes Porque con el terrorismo el grupo Plinio iba por un camino Cuando las masas del pueblo dominicano iban por otro Eso es aislarse Y el aislamiento de las masas es la fuente de la debilidad de toda organización política Después del fracaso de la guerrilla de playa Caracoles que encabezó Camaño Eso se puso todavía más en evidencia Si Camaño llegó a tener vinculación con alguno de los grupos Que existían aquí a su llegada Ese era el grupo Plinio Porque ya los palmeros habían sido descabezado y diezmados Pero la organización del grupo Plinio resultó incapaz entonces para secundar de algún modo la empresa guerrillera No podría hallarse demostración más clara de su impotencia Que la impotencia de masas O sea, la falta de apoyo popular Llegado el momento decisivo Falló Y no por cobardía O falta de deseos Ya que eso seguramente nadie tendría derecho a sostenerlo Sino porque el callejón en que se hallaban realmente no tenía salida En junio del año pasado, 1972 Cuando el incendio de la ópera de la avenida Mella Y de Sederías, California El grupo Plinio emitió un comunicado en que sostenía Que con tal exacto se trataba de Ir preparando en el seno del pueblo la guerra popular Palabras Ese tipo de guerra no se prepara así Pero cuando Kamaño desembarcó con su grupo guerrillero con ella Entre ceja y ceja Aquellos preparativos no sirvieron de nada Esta historia continuará